Bueno, creo que no pasó de los 20. Pues claro que no. Pero si su música es tan conocida, ¿por qué no la pasan en la radio? ¿O la pasan en la tele como el reggaetón? Porque el metal no es música comercial. A excepción de algunas bandas que se dejaron llevar demasiado por la tentación de tener fama y dinero. Pero si todos sabemos que la música comercial es la mejor. Claro que no. Porque la música comercial. Su nombre lo dice. Es para hacer dinero con cualquier estupidez de canción. En cambio el metal. Tiene que ser de calidad. Y para ser una buena banda, se necesita talento. Cosa que los reggaetomierdoneros no tienen. En lo personal. A mí, las bandas que se me hacen más comerciales han sido, Metallica, Slipknotians y varias bandas de nu metal. Ojo que con esto no pretendo ofender a nadie, ni discriminar a nadie. Solo estoy dando mi punto de vista. Pondré un poco de música de esos chavales para que noten la diferencia, entre lo comercial y lo no comercial. Pondré un poco de música comercial. Pondré un poco de música comercial. ¡Suscríbete al canal! Bueno. A mí no me gusta la voz de ese tipo. Y aún así siguen vendiendo muchos discos. Y cualquier cosa que hagan solo por ser metálica la gente lo compraría. Ahora escuchemos a Slipknot. 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 Bueno. Lo mismo pasa con esta banda. No me gusta la voz. Y el ritmo tiene un sonido más cómodo de rap. Además no se me hace buena idea hacer metal con un DJ. Oye. Yo a esos tipos los puse en uno de mis vídeos. Y es una prueba de que los metaleros visten de una manera grotesca solo para llamar la atención. Te equivocas de nuevo. Solo algunas bandas unzan vestimenta exótica para ambientación. Lo cual pasa con el black metal. Pero eso no significa que todos los metaleros vistamos así. He aquí prueba de ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno. ¿Lo has notado? No todos los metaleros nos vestimos igual solo para llamar la atención. Creo que es cierto. Pero los reggaetoneros siguen teniendo más lujos y más dinero que los metaleros. ¿Por qué eres tan terca? Dime cuándo los reggaetoneros podrán tener un avión como el de Iron Maiden, que por cierto mis respetos. Esta es la mejor banda del mundo. Y esta banda le ha dicho que no al comercialismo. Ellos tienen su fama por ser grandes músicos. No como el mierdatón. Que son todos unos vendidos. Y sin ayuda de los medios comerciales no saldrían a relucir como las mierdas que son. En cambio los metaleros tienen que ganarse fama, a costa de hacer buena música. Dime Reinalicia. ¿Cuándo un reggaetonero podrá superar esto? Dime Reinalicia. 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 volveré. Y tal vez me haya reformado. O tal vez no. Pero recuerden que tal vez vuelva y les gane esta batalla. Ja 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 ja. Sigue soñando. Nunca podrás vencernos. Ya que somos un ejército y tú no podrás derrotarnos así que largo de aquí. Que nosotros ya te hemos vencido. ¡Gracias!